¡Hola! A ver, cosas para hoy... Me gustaría... ...pillar todo el uranio posible... ...y el titanio. Estas dos cosas... ...son... ...muy muy importantes. ... 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 Bueno, voy a hacer una cosa Espérate ¿Qué tal estás, Estelian? 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 Gracias por ver el video. 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 Y en el caso de que funcione, cuidado. Cuidado como funcione. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este planeta es el que entramos ayer. En plan, la última media hora. Este es grande. O sea, nosotros venimos de este. Este es el que estuvimos. De este a lo mejor podemos pasar a este. Este es un planeta medio. Porque... Cabe la posibilidad que de repente... Llega un momento en el que diga... Ahí hay mena de oro. No quiero pillar esa mena de oro. Entonces tenga que hacerlo manualmente. Porque ayer tuve que hacer eso, tío. Y me quedé con una cara de... Tío... He hecho cambios en YouTube. He hecho cambios en YouTube. Ahí tiene que ver un poco con lo de la mina de oro. He hecho cambios en YouTube. He hecho cambios en YouTube. Que tiene que ver... Con los nombres, las etiquetas... Y las descripciones. Porque van a tener un secreto detrás. Si quieres... Bueno, el de... El cambio todavía no se nota. El primer vídeo con el cambio se va a subir hoy a las 6 a tus 7. Así que si miras ahora, no vas a ver nada. Así que si miras ahora, no vas a ver nada. Exacto. Y me dices por privado... A ver... A ver si hay... Algo... Que digas. Que te haga... Que te haga... Que te haga... Vale. Eh... Que me haga 2 esmeraldas por 5 diamantes. Vale. Eh... Ahora esto tiene... Que te haga... Que me haga... E001... Que te haga... Que te haga. Nota lo que vas a閨 comenzar. Queון ta Christian. Me espera de ser muy diferente. Susavan... Que dek. Que te digas. Que te haga... Que te haga. Sele ondila. Que te haga. Que te зase. Que te haga. ¿Qué tal, Mei? ¿Cómo estás? Guau, guau, pero fuera coñas Como funcione, tío Como funcione Que Va a ser una flipada Porque es una cosa que llevo Estudiando tiempo Y... Bueno, no, de hecho Hay un vídeo Hay un vídeo que sí que Lo vas a poder Lo... Mínimamente mirar Porque Han sido las 3 de la tarde ya Las 3 de la tarde se sube clip El clip Ya tiene un cambio Vale Carbono Cobre Titanio Otra cosa no, pero... Dar intriga Y... Y generar cierta curiosidad Es parte De mi... Personalidad En general ¿Cómo? 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 No, sí Sí que te tiene que salir el nombre ¿No? Pásame captura De lo que... Sí, hace 17 minutos Que... Que se ha subido Pásame captura Además Si no se hubiese subido Y no... Y no has pagado No lo verías ¿Ahí? ¿No? Pasa Cabrón, es lo que aparece Abajo ¿Sabes? No aparece el título Aparece el título Pero, viendo Viendo La captura, me di cuenta De que voy a ponerla al revés Voy a poner la agua de lobo Todos los días en Twitch Mira, me ha venido bien y todo la captura No es nada No es nada Ya no, ya no No es nada Entiérralo bien Para poder poner La mina guld A ver yo Yo hago los clips tío Pero yo no los veo ¡Hola, Pau! ¿Qué tal? Pues muy bien La verdad Muy bien, muy bien Y usted, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Vale, esto ya Empieza a trabajar Uf, 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 uf Espérate Voy a poner uno adelantado Lo he puesto aquí Pues lo pongo aquí Ahora sí Vale, 15 de... Estos Por cierto, ayer fui... Me fui del directo temprano Que me habían llamado Me puse de mal humor Y no quería ser pesado Con mensajes sin sentido No te preocupes Si quieres hablar del tema Estás a tiempo Eso sí Si no quieres hablar del tema No te rayes Al final Estamos aquí Para echarnos un cable Entre todos Siempre ¿Por qué? ¿Por qué tengo en el inventario Mil cuatrocientas Placas? Ah, que... Que me he llevado Todas las... Bueno Pues vale ¿Por qué el jakuza Es tan largo? Si el jakuza Te parece largo No juegues al persona Así te lo digo Vale Cositas que tengamos que hacer Esto se va a quedar aquí Minando un buen rato Porque encima Hay un montón de minerales Sí Solo la historia Son treinta y un horas O sea No sabía que eran treinta y un horas Pero sabía que eran Cuarenta y O algo así Así que más o menos Tiempo te da Tiempo te da Pero solamente te da Tiempo a jugarte Los jakuzas En plan Lo que es la saga Crear colonias Me interesa Quiero saber En que se basa Pau ¿Viste Lo que te pasé Por Discord? ¿Viste? 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 ¿No? Bueno ¿Viste? No 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 Seguro Mún contrario No No Si No 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 ¿Cómo ha terminado hielo aquí? Para que se enfríe un poco, ¿no? Los humos Vale, veinte, veinte y veinte Sí, sí, sí O sea, el hielo literalmente ha aparecido Porque Yo qué sé Por si de repente a alguien le apetece un cubata Es que un martini estaría de lujo en el espacio, la verdad Sí, sí, sí Pones aquí una tumbona Es que por fuera Eh, eh, eh Una tumbona Una tumbona aquí Y mirar así Rollo Y a esto es a lo que hemos llegado A esto Ver los láseres que parecen Punto ¿Un tolt? ¿Un tolt? ¿Un tolt? Eh Hablo tiki tiki Es un evento de música Ah, vale Vale, vale, vale Pones Bueno, pues entonces lo pones aquí Y entonces Te relajas Pero al mismo tiempo Estás Estás un poco En alerta Porque sabes que en cualquier Como falle un aso en la máquina de esta Mueres Un solo error Te cuesta la vida Me encanta que O sea, se están volviendo medio locos Los pobrecitos Y hay un montón de grano Que está terminando En todos los sitios En todos los sitios ¿A cuánto necesita esto? Eh 25, 20, 20, 25 ¿Qué necesitaba para... Eh, sí Están sufriendo mucho Pero... Hacen su trabajo Bien Que eso es lo que me importa O sea Empiezo a crear más Y haré una segunda Eh Una segunda planta Para que se puedan mover más Solamente cuando Se empiezan a... A... No poder suplir Las necesidades humanas Porque si hay Si algo nos ha enseñado La historia Es que Si creemos Que algo sea inferior Lo vamos a tratar Como el culo No lo digo yo Lo dice la historia Que tiene un tracCP Es que no lo ubicen No podemos ver No podemos ver Vamos a empezar le donde se tails Piengo No queremos ver Suscribir Pero no motive No podemos ver No podemos ver No podemos ver Un plato Tus filles No podemos ver Esto no para de generar oxígeno Todo el rato, tío Pero todo, todo el rato Esto va Que flipas Esta gente no para de trabajar en ningún momento Tengo cantidades ingentes de comida Quiero llegar a la puerta espacial Quiero saber qué coño es esto Cuando la actualicen por desgracia Lo más probable Es que se pierda La partida Como cambien demasiadas cosas Sí, suena como portal O sea, por eso Las series de los early Se quedará en Una serie Hasta que terminemos el early O se reinicie en la partida Pero hasta entonces A pasarlo bien Y ya está, ¿sabes? Es por lo que a mí no me gusta jugar los early Por lo que Tiendo mucho a A irme al A los juegos antiguos A los que ya Tiene todo DLCs incluidos Sin mierdas Así, ¿sabes? Porque me da mucha rabia Tener que reiniciar algo Porque Es que ha habido actualización Que es como ¿Y qué? Ha habido una bomba nuclear La cual Te ha obligado A Reventarme Todo lo jugado 25-20-20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Vamos a ver Este planeta Porque pone que es Volcánico Que es el planeta La pinta La pinta Lo que sea La obsidiana Creo que era Mediante presión Y enfriamiento Muy rápido De Del ¿Del magma? No, de la lava ¿Me da algo nuevo esto? ¿Me deja partirlo? ¿Cómo? Hostia, le tengo que dar un montón de golpes, tío ¿Le tengo que dar un montón de golpes? ¿Le tengo que dar un montón de golpes? Hostia ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Queré hacerlo otra vez? ¡El Gracias por ver el video. 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 Hay un... o sea... Quiero... quiero que veáis cosas porque... o sea... Yo sé partes del juego que todavía no hemos visto. Porque obviamente cuando acepté este juego vi cómo se vendía y me gustó mucho. Hay partes que no hemos visto que quiero que veáis porque molan un huevo. Ok. Eso es más adelante, ¿no? Supongo. A ver... no sé cuándo pasa o cómo pasa o... no lo sé. Lo único que sé es que tiene detallitos que molan un montón. Vale. Voy a ir rellenando esto. Voy a ir rellenando. Voy a ir rellenando. Voy a ir rellenando. Voy a ir rellenando. Más tres. ¿Cómo? 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 Voy a ir rellenando. Yo sé... Voy a ir rellenando. Yo sé... Voy a ir belle 이렇게 ya. Quiero ver si queda varias actividades que han quebrado de Oklahoma. Vamos luego ir nosotros. Vale. ¡Vamos! Expectando la coma y más conseguirlo. Pau ¿Qué significa más tres? Si quieres dar un mensaje Quédalo Pero no nos dejes en esta intriga No nos dejes en esta intriga No nos dejes en esta intriga Se ha muerto El siguiente va a ser aquí Porque con el carbono Es con lo que hacemos Las varillas de hierro Y son muy importantes Las varillas de hierro ¿Por qué? No se habrá dado cuenta No estará en el directo Y habrá puesto más tres Porque lo habrá Mandado sin querer ¿Vale? Sí, 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 sí Al principio Fíjate tú Yo pensaba que me iba a Doler la cabeza De estar sonando Todo el rato Lo mismo Pero como lo Intercala con Con Canciones Chilin Como esta Es como que sanea ¿Sabes? 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 ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era esa araña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? 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 ¿Llega más profundo que esto? ¿Por qué? Creo que no Creo que este es el tope Ah, pues no Míralo No, sí, sí No, no, no Que sigue Pues a tope Porque la tierra me va a venir bien Míralo No, no No, no No, no No, no 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 El mapeado espacial Creo que me va a venir bien No sé exactamente Qué hace Pero es un mapeo Espacial Daré por hecho de que es importante Suena importante al menos Vale Y sigue bajando Míralo Esa es mi máquina A ver A ver, lo siguiente va a ser El mineral de cobre este de aquí Que falta Iremos a por este uranio de aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vale Venga, venga Venga, tú puedes ¿Suscríbete ¿Suscríbete al canal? No, 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 no Un ingeniero Hay alguno que no esté trabajando en nada Solo necesito un ingeniero No lo había visto Entonces, espérate Le pongo esto Aquí Escáner de radar Puse como varios Pensando que iba a funcionar de una forma Pero siempre usan el mismo A ver ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estelian Vamos a ver esto ¿Qué? ¿Qué? Ok Pero de hecho Desde aquí se ve Vale, 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 vale Vale, vale Pues tampoco estamos tan lejos Del final, eh 35, 25, 25, 30 Vale, creo que esto ya habrá terminado Para picar por aquí No voy a ser que se me haya quedado Algún cable Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Desculpa. ¿Tarda más en crecer? Tarda todavía más en crecer? Gracias. Sí, se hacía más. Yo qué sé, a lo mejor... Tardan más en querer comer Que tampoco es un problema como tal Tardan más en querer comer La siguiente ensambladora la pondré aquí Para que no... Para que tenga más espacio Para pasar entre medias y tal Para pasar entre medias y tal Por culo el árbol Que me he chocado ya 20 veces Con el puto árbol, tío Ah, vale Vale Mi problema es la genética Claro, la fibra de carbono Es lo que me está tocando ahí un poco la moral Pero más rápido no va a ir Así que... No va a ir No vamos a ir ¿Todo pide la misma cantidad de cosas? 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 ¡Ay no! Me he dado cuenta tarde Voy a saber por uranio Si te digo eso Vas automáticamente a por uranio Eso es lo que yo me pregunto Si Está yendo Vamos a ver No, no, no. No, no, no. Se conoce que si lo tienen muy cerca no, pero si lo tienen lejos, ok. Ahí se pone contentillo. Vale. 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 Dos, cuatro, seis, ocho, diez. 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 Dos, cuatro, seis. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dos, cuatro, ocho, diez. Dos, cuatro, seis, 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 ocho, diez. Que me da pereza hacer Algo bien hecho, tío ¿Y si yo pillo esto? Lo pongo aquí 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 Lo pongo aquí, por ejemplo, aquí Al lado del planeta. Al lado donde siempre va a estar el planeta, quiero decir. No, 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 no. No, no, no. Tuki, Tuki, Tuki. Vale, y este tiene que mirar para allá. Pero bien. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Hostia, no me jodas. ¿Hablará español? ¿No hablará español? Lo sabremos en el siguiente capítulo. No es la manera más bonita de hacerlo, pero... Funciona Vale, voy a hacer la prueba Voy a hacer un bot Que son 6 varillas y 6 de hidrógeno 6 varillas 6 de hidrógeno No, 6 6 y 6 no era No Vas al planeta Bueno, es lo que decides Hacer o no hacer No, no va, ¿ves? No, no va. 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 No, 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 no va. No, 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 no. Vale. Por lo que sea, tengo cosas en el inventario. Que no debería tenerlas. A ver, son tres. Que no debería tenerlas. Que no debería tenerlas. Que no debería tenerlas. Porque... Porque, porque, porque... Claro, el reactor de fusión... Que coño hace... Ah, voy a comprobar una cosa. Aprovechando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. Gracias. Vale. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Vale. Ok. Gracias. Pues aquí me aparco. Gracias. 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 Voy a probar. Vamos a hacer... Vamos a hacer uno. 12, 4, 4. 12. 4. Y el último 4 es sobre ordenadores que creo que no tengo ni uno. ¿4? 4. 4. 1. 2. 2. 1. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quiero probar esto, tío Que literal Solamente quiero probarlo Saber que hace Me da mucha curiosidad Me da mucha curiosidad No, no, no. Amén. Amén. ¿Y qué se supone que haces tú? ¡Ahí no! ¡Gracias! 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 Desde que puse pan no han vuelto a comer hidrotónicos Osea que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Vale, mi pregunta es... Si yo alargo esto... Si yo alargo esto... Y luego pongo a estos... Aquí... Irán... Porque lo detectará como el punto más cercano... Entonces... Ahí estará hecha la magia... Oh no... Y... Y ya está... No se... 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 Aquí hay un trecho gordo Que no hay Punto de respiración Bueno, aquí no En el otro Quiero ahí Hojígeno de ese Vale Ah Claro Tú no funcionas nunca Porque no te tengo puesto que te pongan Nada La cosa es que llevaba Viendo un montón de tiempo Que estabas full apagado De hecho esto funcionó Porque le puse En su momento yo Pero no supe exactamente por qué Claro Por eso era Hay uno que ya va por cien No hay un montón de tiempo ¿Pero qué? No hay un montón de tiempo 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 Cuatro Seis Seis Ahora también está en seis No hay un montón de tiempo No hay un montón de tiempo No hay un montón de tiempo ¿A ti te meto aquí? ¿A ti te meto aquí? ¿A ti te meto aquí? Vale 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 Al juntar El anclaje me sirve Porque son Por lo que sea Me da cinco De energía Así que me da Un pequeño boost Que se agradece La verdad No hay un montón de tiempo No hay un montón de tiempo ¿Por qué hay 600 aquí? ¿Por qué hay 600 aquí de esto? Siete 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 Ala Tenía razón de ser verdad Buen 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 A ver A ver A mí a veces A mí a veces Se me olvidan las cosas Seis Seis Buen A ver No hay un montón de tiempo No hay un montón de tiempo Seis Tocque, Tocque, Tocque. Tocque, Tocque, Tocque. Tocque, Tocque. Tocque, Tocque, Tocque. Vamos a hacer los agujeros negros y ir directamente a la puerta espacial. Tocque, Tocque. Tocque, Tocque. Tocque, Tocque. Tocque, Tocque. Tocque, Tocque. Tocque, Tocque. Gracias por ver el video. 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 Vale, eh... Pues full placas... Gracias por ver el video. Para el constructor avanzado. Gracias por ver el video. 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 Hola Estel... Gracias. 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 ¿Qué... Y... Zona... Te explico... Vamos a ver... Y... Está... ¿Qué... No va a... No va a... Ahora es... No va a ver... Un poco... Cuidado... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa... No va a ver... 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 Y ya está. Hombre, pues eso ya depende si eres realmente de jugar cosas de salida. Porque por ponerte un ejemplo... Yo... Es que claro... O sea, si eres un tipo de jugador así, pues bueno, te lo compro. Yo me gasto 12 euros en un solo juego que me dura varios meses. O sea, mi tema particular es ese, ¿sabes? Que... El Elden es un juego que vas a querer pasarte con el tiempo. Lo compraste de una y lo has abandonado meses. Pero que tarde o temprano vas a volver. Y entonces te conozco y si lo tuvieses solamente por... Que no sé si está. Que no sé si está. Porque es que te pasa mucho, tío. No escuché. Ah, que el Elden es el claro ejemplo de que no tienes que optar por ello. Porque es un juego que ahora no quieres hacerlo. Pero va a llegar un momento, a lo mejor no hoy, a lo mejor no el mes que viene o el siguiente. Que de repente vas a decir, me apetece jugarlo. Lo vas a volver a instalar, vas a volver a jugar varias semanas y vas a volver a desinstalarlo para terminar instalándolo así hasta que te lo termines. ¿Sabes? ¿Sabes? Claro. Y es que el problema de mucha gente es que justamente la mentalidad que acabas de tener. El... El... Venga. No, no me... En el caso... Imagínate que fuese mediante Game Pass. ¿Vale? Claro. Pero es que cuando me apetezca de nuevo y entonces no dejas de pagar el Game Pass. Y un juego que te ha costado 60, te cuesta 300. Y no solo 300, sino que cuando dejes de pagar, no lo tienes. Eso es lo que a mí me... Me deja un poco... Mosky. Porque... Es en plan, tío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que era como... Eres un normal, tío. En plan... Puedes hacerlo. No pasa nada. Puedes hacerlo, pero... ¿Por qué lo haces? Me da como rabia, ¿sabes? Porque es como... ¡Uf! Solo nos queda esperar, por cierto. ¿Esto no va a parar de generar? ¿Por qué? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a probar una cosa. Si yo voy a... Para que se nos parezca mucho... No lo he dicho, pero no tengo nada. ¿Por qué no me he dicho nada? No sé. No, no. Pero yo no lo he dicho. No lo he dicho. No. No, no. No, no. No, no. No... ¿Que tiene un poco para las de tu espeluznado? Tal vez, aunque supuestamente hay un pecado o no te espero si nunca una de tus manos. Oye, ¿que es el espeluznadoистamente? Además, si estás en un momento... vale. ¡Me gusta! Vamos a ver si vas a tomar la pared de tu espeluznado... ¡No pegas! Me encabezas de la gente... ¡Vamos! ¡No hay tu espeluznado, que he estado en tres... ¡Es que he estado en tres con una de tus manos! ¡Ven para acá! ¡Hala! Quédate dormidito ahí ¿Qué hay no molestas? ¿Qué hay no molestas? ¿Qué hay no molestas? Vale, el experimento no funciona tan bien como yo pensaba Si te gusta Yo te recomiendo Que pilles alguna oferta Tocha Que las hay cada dos por tres De la saga Y ahí fuera coñas Puedes tener un año de contenido Perfectamente Si no exagerar ¿No? No hay ningún problema. Son seis. Aquí ya me van cuatro. pero Si, 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 si Por eso digo La saga entera En plan Si te pillan la saga entera Tienes un año De contenido De full yakuza Imagino La saga mola mucho Tienes un año Tienes un año Tienes un año Es que esto 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 es gracioso Porque Hay varios Es que no lo sé Es que Mira Te explico Te explico la movida ¿Vale? El Yakuza 0 Es 1 El cual Ya salió Cuando La peña En Europa Empezaba a jugar Los Yakuza Entonces ya Llevaban tiempo Pero ten en cuenta Que Yakuza Hay un montón Porque antes del 0 Está El 5 El 4 El 3 El 2 El 1 O sea Después del 0 Es cuando ya está El Kiwami El 6 El Kiwami 2 Si El 0 El 0 Es una precuela De todo Pero de todo Yakuza 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 Gracias por ver el video. 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 Que primero te tienes que pasar los más nuevos y después ir al primero. O sea, la cronología temporal de Assassin's Creed es una cosa. ¿Por qué? O sea, ¿estamos hablando? De que si te los quieres pasar... Cronológicamente... Según pasan las cosas del pasado... Es primero el Odyssey, luego el Origins, luego el Valhalla... Luego el Chronicles de Altair, luego el primer Assassin's Creed, luego el Bloodlines... Que es animación, creo... O no era animación todavía, no me acuerdo. Luego el Linaje... Assassin's Creed 2... El 2 Discovery... Luego un corto de animación que es el Ascendance... Luego la Hermandad... Luego la Hermandad... Luego el Revelation... Luego el Ember... El Chronicle China... El Black Flag... El Grito de Libertad... El Roach... El 3... El Liberation... Luego vendría el 4... El Unity... El Chronicles de India... Luego el Syndicate... Luego vendría el DLC del Syndicate... Después de todo eso... Vendría... La película de Assassin's Creed... Y... Por último... El Chronicles de Rusia... っていう... Elbré... El Guerrero... El Departado de la Tuva... Especialidad... Le Retriado... Le Retriado de la Lupe... Lois del Leo... Claro, es que no sé Cómo funcionas, tío Es que Si supiera cómo funcionas Pues te lo compro Pero No tengo ni puta idea Y me cargo todo No tengo ni puta idea Generador de oxígeno No tengo ni puta idea No tengo ni puta No tengo ni puta No tengo ni puta Dime por favor Que no vas a empezar a vaciarte Como un condenado Solo te pido eso Solo te pido eso Menos de cien, menos de cien, cien y menos de cien. Bueno. Vale. Vale. Me falta genética. Vale. 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 No baja tanto. Podría ser peor. La verdad. Pensaba que iba a gastar bastante más. ¡Gracias! ¿Por qué? No. 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 Hostia. ¿Lo que hace tiempo que no miro es esto? ¿Todo el tiempo que no mira? ¿Qué? Pero debería hacer reactores aquí Más que otra cosa Quitar Mira Lo que debería hacer Sería Quitar Toda la planta de arriba Convertir todo esto En central eléctrica Ah, central Central nuclear Y ya Y rusearme el final Literalmente Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Exceso Y ya Mañana haremos otra cosa Es que, o sea Ahora mismo Nos quedan cositas Todo esto nos quedaría Pero todo esto es hacer todo el rato lo mismo Que es lo que llevo haciendo Todo el directo de hoy Así que Prefiero ver Lo último interesante Que tienen, que tiene toda la pinta De que va a ser la puerta espacial Y ver que pasa O sea, ha estado muy divertido y tal Pero, eh, hasta que no lo terminemos Esto, eh, va a ser Todo el rato lo que vamos a hacer Eh, 30, 35 30, 40, 10 Mi problema Como siempre Como siempre Aquí está mi problema Este siempre es mi problema O sea, ya, ya Gracias por ver el video. Vale. 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 sigue. Gracias a... a... a esto. ¡Hala! ¡Mételo aquí! ¡Mételo aquí! De hecho, ¡métele todo! Y esto nos da margen... ¡De bastante ahora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. De hecho, lo que podríamos hacer ahora encima es... Ahora tenemos dos zonas... De agua... 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 Ese, pues ese mismo Sí Wise, el primero Wise, One Wise, One O sea, los nombres Supongo que serán Procedurales De alguna manera La cual tampoco le voy a dar mucho bombo No, no, no Vale Tuki 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 Y tú para. Tres, tres, dos, tres, ahora es un cinco, ahora es un cinco y aquí faltaría, vale. Me estoy replanteando meter más, una fila más. Tres, tres, dos, tres, ahora es un cinco y aquí faltaría. Tres, tres, dos, tres, ahora es un cinco y aquí faltaría. Tres, tres, ahora es un cinco y aquí faltaría. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya no voy a necesitar más de estos. Vale, pues ahora vamos focus a... Esto... Ah, ya está. ¿Y cómo... Se hace... Eso? Ah... A ver... Vamos a... Vamos a experimentar... 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 24 de hidrógeno... 8 y 8... Vamos a experimentar... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 10... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vale. ¿Estoy en algún lugar? ¿Estoy en algún lugar? ¿Estoy en algún lugar? ¿Estoy en algún lugar? Vamos a ver... ¿Estoy en algún lugar? 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 Ok. 5, 8, haz el primer robotito. Ve, ya da... ¡Suscríbete! Joder. Vale, y ahora... Que no necesito tanta mierda. Que no necesito tanta mierda. Nos quitamos de en medio un montón de gasto y solamente mantenemos la generación. Hacemos que todo pille hielo. Y aquí no ha pasado nada. Vale, quiero... Hostia. 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 Oh, wow Eh, ok Vale No lo he visto venir así Qué cabrón Se ha ido justo ¿Dónde está? Se durmió Eso que brilla allí ¿Qué es? Despierta, cabrón Come algo Tú y yo tenemos grandes cosas que hacer No sé qué cosas Pero grandes cosas No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Gracias por ver el video 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 A ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ni no entender Vamos a ver... Vale... Acabo de mirarlo Todavía no está hecho como tal Por eso no aparece recetas Ni nada O sea, se puede ver Vale... Por lo que estoy viendo Se puede ver... ... No, no. No, no. ¿Sería? No. ¿No metiste por tu fe? Sí, tengo. Ahora sí, me lo hago todo todo. No, no, no. Que tengo todo eso. Esto no te lo he hecho, lo tengo que este. Bien, voy a probar que ya no te lo he hecho. A ver... Que supuestamente me... What? Yo también te digo, ¿a quién me pone? A ver... Yo ya voy... voy mirando. Pero lo más probable es que este sea el último capítulo. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Oh. ¡Suscríbete al canal! Tuve que ver el video de un inglés para que me lo explicasen ¡Suscríbete al canal! 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 que también es posible que no sea nada de hecho no es nada a ver si encontramos un agujero negro le damos un día más pero si no porque el agujero negro se encuentra daré por hecho y 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 buscando un agujero negro que no se si lo tengo que hacer yo o no y 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 lo que cuesta encontrarse voy a poner a todos mirando para allá a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa y 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 que tengamos cuidado de no caer dentro del agujero negro seguros estamos no 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 o sea es un agujero negro si entras toma por culo la base no no los lo dudo mucho técnicamente un agujero negro es la ausencia total sabes porque se traga la propia luz entonces no tiene sentido o si estamos eso es asteroides ¡Gracias! Si no me equivoco, lo de los asteroides. Eso se mueve, a ver. Hostia, lo de la derecha es súper bonito, tío. ¿Eso de ahí? Yo tengo claro una cosa. Si en cinco minutos no lo encontramos, me tiro al vacío. Y hasta las nueve estamos cayendo al vacío. A ver, digno final totalmente. Un poco como el gaje este de Kratos tirándose. Voy a mirar lo del piloto automático porque en teoría está activo. ¡Gracias! 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 Hostia, qué vacío se ha quedado la nada. ¡Gracias! 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 No tiene pinta, eh. Queda un minuto de vida. Fue bonito. ¡Gracias! 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 Sí bueno bien pues que le den por culo como fuese la estrella azul porque porque voy folladísimo sino es lo que hubiese tardadado en llegar allí. O sea, escúchame Que lo que estamos viendo como pegotitos Venir rápido a nosotros Son las piedras gordas Los asteroides Bueno gente Ahora si Ya estamos al final Y en todo esto No hemos encontrado Ni uno ¿Y qué pasa cuando mueres en este juego? Vale Eso pasa Estuvo bien Anticlimatic Total, eh A ver, ha estado bien Cuando la actualicen Quizá Si os da la gana Tiremos más cosas Pero 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 por ahora No vamos a hacer nada Porque Si yo ando folladísimo No hemos encontrado Nada Pero Nada Pues imagínate Eso sí Cinco ju... Parece que haya calculado Exactamente Cuando iba a morir Porque ha muerto En punto No 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 No